Gracias compañeros en estudios, efectivamente una jornada de oración por la paz y la explicación del mensaje del Papa Francisco se ha realizado este día en las instalaciones del Instituto San José del Carmen. El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez brindó declaraciones. Bueno, siempre hacemos, ustedes saben que el primero de enero la Madre Iglesia siempre llama a una jornada de oración por la paz, pero lógicamente el primero de enero es el día menos adecuado para que podamos reunir a los fieles a estudiar un mensaje que es muy profundo. Y lógicamente hemos preferido trasladarlo el estudio al primer sábado del año para que así como ustedes ven hay delegados de todas las parroquias para que ellos llevan el compromiso de difundir el mensaje. No es solamente venir y llenar el corazón y la mente de ideas, sino hacer que esto llegue, se capilarice, podemos decir, a la mayor cantidad de personas de Honduras, porque no se trata simplemente de reflexionar, se trata de crear una cultura de la paz que está muy lejos todavía de nuestra Honduras. Y por esa razón entonces pedimos a las personas que vienen, que sean personas delegadas por la comunidad, que tengan la capacidad de transmitir después lo que hoy van a oír. En general, situaciones de violencia, de situaciones difíciles económicas para el país, el papel de los políticos y del pueblo. Bueno, yo quisiera en primer lugar recordar a todo el pueblo que no podemos pensar que los políticos van a hacer nuestra Honduras. La tenemos que hacer todos. Y por consiguiente, que tengan el criterio de elegir a políticos que tengan verdaderamente una preocupación por el bien común y no por el bien personal. La Conferencia Episcopal de Honduras emitió un comunicado reciente en el cual llama la atención sobre todo a los representantes del pueblo, a los diputados. Ahora estamos en circunstancias pues de expectativa, porque da la impresión de que ese famoso código penal, pues como que fue aprobado así muy a la carrera, aunque dicen que fue bastante consensuado. Sin embargo, al estudiarlo pues se ve que hay cosas que no son lo mejor. Y sería muy triste que el Congreso, que está destinado a procurar el bien común, tratara de protegerse para un bien particular. Ya para culminar su mensaje para este año, cardenal. Bueno, en primer lugar, como los obispos de Honduras hemos designado este año para que sea un año de reconciliación. El pueblo hondureño está demasiado confrontado. Nos encontramos muy enemistados, diría yo, y eso no es cristiano. Eso es completamente obra del mal y del maligno. Entonces, que hagamos todos los esfuerzos para que vivamos en paz, reconciliados con nosotros mismos y reconciliados con los hermanos y hermanas. Bien, C.C. Mejía, este es el informe que le tengo desde el Instituto San José del Carmen. Retorno con usted a Estudios Principales. Buenas tardes. Gracias. Gracias.